bien amigos de youtube aquí seguimos con él adiós este era un zenith si no me equivoco zenith modelo a1 24 y yo le había dicho que yo creía que era el potenciómetro pues se lo cambiamos y y y y y y Lo ponemos en su carcasa original y terminamos con el Zenix, aquí le puse una extensión exterior para que coja menos recepción, porque en el sitio que estoy está un poquito incómodo coger la emisora Mucho equipo conectado, hace estática y no queda bien El altavoz está en muy buenas condiciones así que esto es un buen equipito así que damos por concluido el fallo de este radio así que lo podemos checar en el video anterior y otros videos anteriores sobre este radio ¿Estamos? Dios les bendiga a todos